Arrancamos el lunes con un taller de bordados, donde pedimos que se sumen las mamás, las chicas que están conmigo trabajando acá, obviamente van a estar ayudando y van a estar haciendo lo que puedan, y bueno, pedimos sumar manos para hacer el bordado y todo lo demás que no es fácil, y bueno, en eso estamos ahora con el tema de carnaval. Bien, con respecto a la cantidad de personas que están trabajando, ¿cuántas son las personas? Y conmigo somos cuatro ahora, así que bueno, por eso es que estamos pidiendo el apoyo de por ahí las mamás, pero hablando yo y combinando, ya me dijeron que no tienen problema, van a venir, van a venir las chicas incluso, y ahí van a ser guiadas por las chicas para lo que es el bordado y enseñarles un poco, ¿no? No solamente pasa por lo de carnaval, también ya están pensando en lo que va a ser lo que viene, la temporada que viene, me decías que el próximo 8, quiero que vos me lo confirmes, va a ser una jornada especial. Sí, bueno, el 8 pusimos una feria de liquidación, porque nosotros estamos trabajando mucho ahora con lo que va de cada temporada, por ejemplo, ahora estamos muy enfocados en el tema bikinis, shorts, calzas, todo lo que se usa en verano, y vestidos y demás, musculosa, todo demás. Entonces el 8, liquidamos esa temporada, que se va a precios muy bajos, que arrancan desde 80 pesos a 300 pesos, y ahí según la prenda, porque hay de todo, tipo deportivo, mallas, vestidos, musculosa, bueno, en fin, todo lo que es de esta temporada. Para aquellas personas que quieran asistir el próximo 8, ¿en qué horario ustedes van a estar disponibles aquí? Bueno, pusimos doble turno para facilitar la llegada de la gente, y va a ser de 9 a 12 a la mañana, y de más o menos 16.30 a 19 a la tarde. Y además, por último, también ya se están pensando en los guardapolvos, que se viene la temporada y empieza el colegio. Sí, sí, por eso, o sea, el dinero que se recauda de lo que es, que se termina la temporada, se vuelve a invertir sobre telas para guardapolvo, y también están saliendo a muy bajo costo, que tienen un costo de 200 pesos, las pecheritas 150, todo muy asexible, como para que los papás también puedan comprarlos ahora en estos momentos, ¿no?, que estamos tan apretados con la situación.